¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me ha salido 9,7 Si me empiezo a parar Yo digo, todo entretiene No me llego a parar a ponerme la cinta A sacarla de tal 9,8 tranquilamente En un momento es una décima Ahora nos vamos a tomar las sweats Y con gel Tenemos un poquito Super guay, super preparado Bueno Vamos con la sobrecompensación Primero, habrá mucha gente que dirá Ah, esto va así, no, no va así como tú dices Bueno, pues no lo sé si va como yo digo No me gusta Entrar en internet y empezar a mirar Nada, porque si yo por ejemplo Ahora, antes de hablar de la sobrecompensación Según mi modo de verlo Yo entro en internet y empiezo a mirar Páginas de running que explican tal cosa De la sobrecompensación Yo me veo limitado a copiar Con mucha gente a copiar lo que dice otro Y lo que dice otro, depende Quien lo dice, me lo creo o no me lo creo Entonces yo os voy a decir Según mi manera de verlo Y luego habrá gente que dirá No, no, esto no va así Va así Porque lo pone en tal página Bueno, pues lo acepto perfectamente Yo lo digo según mis ideas Sin mirar ninguna página Ni hostias Un poquito Viendo el resultado en mí Bueno, nosotros Estamos preparando Sinsis desde hace ya varios meses Varios meses Además, ultra bike Lo que pasa es que ahora estoy un poco parado En lo que es la parte de bici Porque he estado arreglando la de carretera Para poder hacer bici de carretera Y bici de montaña Aunque realmente la de carretera Como yo digo, te toca los huevos Así de siempre Te toca los huevos Porque no es que te toquen los huevos Sino que necesitas muchísimo más entreno Para realmente trabajar igual que la montaña Muchísimas más horas Vamos a decir Hombre, no lo sé Habría que probarlo bien No soy un experto En ninguna de las dos No manejo mejor montaña Que carretera de drogo Pero No sé A lo mejor tienes que usar Yo qué sé 80 kilómetros de carretera Para hacer 40 Perfectamente 80 de carretera Para hacer 40 Equivaldrá Unos 50 de montaña 40-50 de montaña Con desniveles Como unos 80 de carretera Con algunas entonaditas Más o menos Yo lo veo algo así Entonces, ¿qué pasa? Carretera va a ser el doble de rápido Va a ser el doble Va a ser ir a 30 y pico por hora De media Y digamos Nosotros que somos Súper populares ¿No? Y en bici de montaña Pues puede ser A 15 por hora Bastante bien 15 por hora De media Depende Depende de cómo esté El desnivelo Bueno Vamos con el tema Sobrecompensación Yo lo que he hecho es Trabajar Durante aproximadamente Mes y medio Una vez que me ha permitido La lesión Empezar a Ya digamos A trabajar Lo que es el tendón He empezado a meterle Alrededor ¿Cuánto tiempo tenemos? Uf Tenemos poco tiempo Meterle Bueno En cuanto he podido He empezado a meterle 110 120 140 150 160 170 180 ¿Vale? Semanales ¿Vale? ¿Cuántos positivos? Mínimo 4.000 Máximo 5.800 5.900 Algo así Creo que no he llegado a 6.000 Ninguna vez ¿Vale? Porque además Era un circuito corredero Para que pudiera darle Bastantes kilómetros No gastar demasiado tiempo Entonces no era este circuito Era un circuito un poco más plano Entonces este No era el circuito este Y entonces Gastaban más kilómetros Un poquito más rápidos Y menos de nivel ¿Vale? Entonces el de nivel No se iba demasiado para arriba A lo que damos Le he metido Mes y medio más o menos De meterle bastante tralla De kilómetros Y de nivel Lo que se ha podido A partir de ahí Hemos cortado primero Porque no podía Porque no podía Por tiempo Se me ha complicado la cosa Me cambio horarios En fin Se me ha complicado Pero Además Ha coincidido Y además Se ha ido muy bien ¿No? Entonces lo que hemos hecho Es cortar Y bajar unos 100 120 125 110 Llevamos dos semanas Con 110 112 ¿Vale? Más o menos 4.300 positivos Por ahí Semanales Y bueno ¿Y qué ha pasado Con la sobrecompensación? Pues lo que ha pasado Con la sobrecompensación Es que todo el trabajo Del mes y medio Que hemos estado metiendo Y mucho volumen Mucho volumen Y que los 100 Semanas 180 Y 170 Y tal Íbamos cansados Pero sin dolores Ojo Sin dolores Aparte del talón Del tema de la lesión Pues el cuerpo es increíble Como Se había adaptado Al trabajo Solo iba cansado Sin ningún tipo De dolor Sin ningún tipo Ojo 180 semanales 5.000 y pico Sin ningún tipo De dolor De aductores De gemelo De nada Sin ningún tipo De dolor Solo cansados Y a partir de ahí Hemos pasado A 110 120 semanales 4.000 y pico Y hemos incrementado El desnivel O sea Hemos bajado Los kilómetros Pero hemos cambiado De circuito Y hemos puesto El circuito Un poquito más inclinado ¿Vale? Bueno Pues se ha notado Se ha notado A partir de La primera semana No La primera semana Después de los 180 Ahí todavía No se ha visto El resultado bien Pero a partir De la segunda semana Es decir Sí Unas dos semanas Después de meterle Toda la tralla Y toda la carga Aquí vamos Con el corazón Cansado Y todo Pues a partir de las dos semanas Ha empezado a venir El resultado Ha empezado a venir Los frutos De los sembrados Los sembrados Durante mes y medio De mucho volumen Muchas horas ¿Cuántas horas? 19 horas semanales Corriendo Bastantes horas 19 horas Corriendo No gimnasio Ni hostias Corriendo ¿Vale? Pues a partir de ahí Ha empezado a venir Unos resultados increíbles Bueno Increíbles Bastante buenos ¿Vale? Y ya está Entonces ¿Qué veo yo En sobrecompensación? Yo veo eso Resultado Pues más o menos Puede necesitar Unas dos semanas A partir de la segunda semana Después de haberme Le metido mucha carga De kilómetros De hacer un trabajo De sembrar Sí que te viene Un resultado bueno Cuando tú bajas Luego la carga Y el cuerpo Digamos Ya el corazón No está cansado Entonces te viene El cuerpo Se ha recuperado De todo eso Tú le has metido Tralla a tralla Lo has destrozado De cansancio De corazón Sobre todo Pero luego El cuerpo Se ha Arradactado Ha evolucionado Así como decimos Ha evolucionado Y ha mejorado Entonces cuando ya No tienes tantos kilómetros El cuerpo Rinde Le puedes meter más Y la prueba está En que vamos Consiguiendo Pues mira En el circuito Costaba llegar A los 6 el kilómetro Y ya la semana pasada Ya llegué A 5 o 58 el kilómetro Es verdad que eran netos Había algún tiempo muerto Pero bueno Yo siempre comparo Con los netos Y van mejorando Y hoy pues hemos Habremos sacado 6 algo Sin demasiado esfuerzo A 6 Muy pocos 6 poquitos segundos Por kilómetro La misma sesión Entonces Bien Luego Otra cosa Bueno Esto no afecta No afecta Esto ya era Del entreno del domingo Esto no afecta nada Bueno ya le digo Yo sobre compensaciones Veo una Que es la Digamos La clara Que es esa Mes y pico de trabajo Le metes mucho volumen Y a partir de dos semanas Después de todo ese trabajo Cuando bajas la carga Y vas trabajando Notas La evolución ¿Vale? Sería una y luego otra Sobre compensación Muy cortita Muy cortita Muy cortita Muy a corto plazo Que se nota Cuando tú vas Entra un domingo Y el miércoles Aproximadamente Aproximadamente El miércoles Es decir Dos o tres días Después de ese domingo Te va a venir Hola Muy buenas Y estoy grabando un vídeo Por eso hablo solo Vale Venga Deu Deu Queda muy bien Bueno pues A lo que decimos Es sobre compensación Muy rápida Que es simplemente eso Tú entregas un domingo ¿Vale? Caña 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 El cuerpo lo dejas reventado En lunes Quedas mal El martes Empiezas a ir medio bien Y el miércoles Te viene un poquito Ya la recuperación De ese domingo Es como La mini Sobre compensación Muy cortita Habrá gente que dirá Que no Bueno pues yo la noto Entonces sería Esa Pero digamos La clave O la buena O la que yo veo Que sí que está clara Y funciona Digamos Se ve Se ve La podéis apreciar Es eso Meterle un mesecito Lo que queráis Lo que queráis Un mesecito De carga De kilómetros No tenéis que correr Ni meterle intensidad Ni hostias Meterle carga De kilómetros Que el corazón Se canse Día A intentar El cuerpo Trabaje un poco Cansado No sobre entrenamiento No lesionaos Ojo Un poco cansado Sin abusar Un poquito cansado Le metéis Un mes Más o menos Que esté cargadito Y luego Bajáis la carga Y ya veréis Que no en la primera semana Pero sí que en la segunda semana De haber bajado la carga Veréis que el cuerpo Ya se ha recuperado El corazón De todo ese cansancio Que tenía Y empiezas a mejorar Y notar Que tu velocidad De crucero aumenta Que tu capacidad Sobre todo Para subir cuestas Corriendo Ves que no te asfixias tanto Ahí donde se nota La evolución Seguimos Que me voy Dos y cuarto Me voy volando Deu Gracias